Al Congreso por El Callao, se trata del señor Enrique Bua Empujada, candidato al Parlamento por Alianza por el Gran Cambio, y también está Lucas Julián Pío Rivera, candidato al Parlamento por Perú Posible. Buenas tardes a los dos. Bienvenidos. Bien, sobre el tema de seguridad ciudadana, señor Julián Pío Rivera, ¿cuáles son sus propuestas? Nuestra propuesta es, queremos nosotros hacer un programa de seguridad ciudadana integral, donde podamos juntarnos no solamente a la Policía Nacional, invitar a la Marina de Guerra del Perú para que nos pueda ayudar en esta situación tan difícil que pasa el Callao, al gobierno regional, a los municipios provinciales y distritales y a la población en su conjunto, más el Poder Judicial y la Fiscalía para poder nosotros desde el Congreso interesar penas para los delitos menores y también pedir el servicio militar obligatorio. Pero en el Callao, ¿cómo harían? Van a hacer las famosas levas, van a hacer patrullaje, van a agarrar a los chicos pandilleros, van a llenar las comisarías y no se va a hacer luego qué hacer con ellos. ¿No debería ser más que plantear propuestas más integrales? Porque estuvo un problema social también detrás de todo el pandillaje. Es un problema realmente de que no hay trabajo. El problema es el trabajo. Entonces nosotros tenemos con las propuestas del presidente Toledo formas de generar empleo. Para los jóvenes tenemos una propuesta, el programa Manos a la Obra, por ejemplo, que va a significar darles empleo, capacitación, educación. Señores, Enrique, hubo empujado, lo escuchamos. Mire, todos los planteamientos que se han hecho hasta la fecha han fracasado. Se gastan millones en el Callao. Y las estadísticas son muy tristes, casi un crimen diario. Entonces, ¿de qué han valido toda esta propuesta? De tener, fíjense, la cantidad de cabres video, mayor policía, mayor patrullero. Sin embargo, sigue muy alto el índice de crimen. Entonces, ¿qué hacer, señor? A ver, pero, ¿qué vamos a hacer? Yo, a lo mejor, por información médica, me guía en estadísticas, ¿no? El problema de todos los países que comienzan a tener inmigración del interior, del interior de nuestra patria, que van a todas las partes de las ciudades, van a constituir los focos de pobreza, los cordones de miseria. Como si en las favelas, en Brasil, y también las aldeas, en Buenos Aires, y todo. Porque, efectivamente, lo que falta es puestos de trabajo productivo. Porque, además, más producción, mayor exportación, menor, mayor... Se mejora la economía en general. Lo que falta en el Callao es, efectivamente, hacer inversiones en fábrica. Anteriormente, cuando el Callao tenía fábrica en toda la avenida Argentina y en toda la colonial, nos catalogaban a los chavales como gente alegre, criolla. Pero no, no, como actualmente el índice delincuencial es muy alto. ¿Por qué? Porque se cerraron todas las fábricas y no hay inversión. En relación de trabajo, entonces, para combatir la delincuencia, para sacar a los chicos de la calle. Y el otro problema grande del Callao, ahora que el Perú está creciendo, y el Callao también, por supuesto, en materia de exportaciones, es el crecimiento del puerto del Callao. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre cómo debe crecer el puerto del Callao y hacia dónde dirigirse? Primero término para ustedes, señor Julián Pío. Nosotros estamos pidiendo construir un nuevo puerto en Ventanilla. Ahí están las partes técnicas, que ya hay un proyecto que está avanzado, y nosotros vamos a pedir justamente la creación y la construcción de ese puerto. ¿Eso tiene el respaldo de Alejandro Toledo? Dentro de las propuestas de mayor inversión, claro que sí. ¿Un nuevo puerto? Así es. Bueno, señor Wong, usted sobre la problemática portuaria. Nosotros que podemos, para aumentar nuestra carga, poder tener mayor movimiento de contenedores, necesitamos hacer una mayor profundización. Es decir, gastar en infraestructura del puerto. Hacer una mayor profundización para que vengan barcos con mayor número de contenedores. Es decir, hay que mejorar la infraestructura para el manejo del puerto. Tanto en la carga y descarga de todo tipo de carga. La carga también, no solamente de contenedores, sino también la carga de muchos, de granos, de minerales. Pero eso lo tenemos que mejorar la infraestructura que actualmente tenemos en el callado. Y nosotros somos contrarios. No porque queramos ser estatistas o nada. No querer la privatización del puerto, porque el puerto actualmente se puede mantener solo. Las inversiones que se quieren hacer, 250 millones, en Apo, con sus propios recursos, lo puede hacer. Y también tendría que tener el apoyo del gobierno regional. Porque en todos los países del mundo, los gobiernos regionales son los que apoyan para que se desarrollen los puertos. Que es la fuente de trabajo del callado. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a ambos candidatos y suerte.